Eh, eh, let's go Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que los sueños vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Si tienes llega el primero Eh, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra quiere tumbar Quiere tumbado, quiere tumbado Y no camina de lao Y no camina de lao No camina de lao La negra quiere tumbado Ay, tumbado Bebe, bebe Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao Tiene tumbado, tiene tumbado Tiene, 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 tiene y no camina de lao Tiene tumbado, tiene tumbado Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda